Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¡Señores y señores, acá comienza el horario de la naturaleza para alquilar los halcones! ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Para Alquilar los Halcones. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Acá está. ¡Qué calor en la ciudad de Buenos Aires! Me choco huevos, blanco. Bueno, los mosquitos. Ya te digo, ha llegado el verano. Está entre nosotros mucho calor en la ciudad. Seguimos pudiendo decir nosotres, ¿no? Todavía, hasta el 10 de diciembre, aprovechemos. Es mucho lenguaje inclusivo de acá al 10. Una suelta de palabras de lenguaje inclusivo y luego, más bien, todo de retraíde. Todo de retraíde con, bueno, volviendo a la, bueno... ¡Es un maludo! A la prehistoria. Un hombre, una mujer, Dios, Patria y Familia. Dios, Patria y Familia. Bueno, muy bien. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, che, atención. Justamente estaremos hablando justamente de lo opuesto. Es una exposición de fotos que justamente da cuenta de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad. Y bueno, un poco mover el avispero en ese sentido, justamente contra eso que tanto mal nos hace. En tiempos donde justamente pareciera haber un retroceso. Así que doble valor tiene esa muestra fotográfica de la que estaremos hablando y que tienen tiempo de ver hasta enero. Eso no es hasta el 10 de diciembre. Esperemos. Bueno. Bien, ¿cómo está el control? Bien. Sí, 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 sí. Eso le voy a preguntar. ¿Está el aire acondicionado? Yo tengo que reparar el aire. Está mal escrito de Matei en el mismo... Perdón. Primero se quejaba porque no aparecían los títulos. Es un escándalo. Ahora que aparece, aparece... No se puede así, chicos. En serio. Menos mal que Marra no ganó la elección de la Ciudad de Buenos Aires porque nos raja a todos. Y luego se reenganá. Arreglemos esto porque efectivamente es una injusticia con uno de los mejores directores, yo diría, no solo de la Argentina, sino de la región toda, completa, que es Marcelo de Matei. Sí, 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 sí. Un grande entre los grandes. Esto sale así en buena medida por él. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿la producción ejecutiva cómo está? ¿Está? No se le nota. Dice que está óptima. ¿Cómo está? ¿Está paspado? Porque usted se pasa fácil. Digo, el primer calor... ¿Vio? Le dije. Le dije. ¿Cómo me lo tiró? ¿Hay berruguita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué horrible! Una información innecesaria. Bueno, bueno, innecesaria. Bueno, basta, basta, basta. Mucha información. Mandá, por favor, a misceláneas el día, por favor. Misceláneas. Entrevistado por María O'Donnell, Alberto Fernández expresó que tirará su presidencia en el PJ pese a que el peronismo cree que políticamente no tiene espalda. No tendrá espalda, pero parece que tampoco tiene cara. Porque el hombre resiste. ¡Pon, compañero! No, bueno, pero hombre, córrase. Idiotas. Bueno, me parece, no sé. Yo como soy perotista. Bueno, no importa, pero no contento con esto y en caso de que efectivamente el PJ se reconfigure, Alberto dijo quién sería la persona indicada para conducir al partido. ¿Y el futuro es Kicillof? ¿En términos de renovación generacional? No lo sé, no lo sé. Para la provincia hay gobernador. Axel Kicillof, Axel Kicillof. En Buenos Aires empleo y producción. Axel Kicillof, Axel Kicillof. No lo sé. Depende también de él, no lo sé. ¿Máximo? Hay un montón. ¿Por qué no Victoria Tolosa Paz? ¡Ja, pero este es Kéval! ¡Este alerta más ocurrente! ¿Ah, lo dijo en serio? Vemos a un idiota que se quedó de su casa. ¡Enseguro! No, pues dije, por ahí conserva el sentido del humor el hombre. Y él estaba tirando un... Para el compañero, escuchame una cosa. Bueno, lo que también dijo en serio Alberto es que la continuidad de Daniel Scioli durante el gobierno de Javier Milay al frente de la embajada en Brasil es imposible. ¿Se quedó Scioli? El pichichi. Yo creo que... Bueno, no sé, yo voy a preguntárselo a Scioli. No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al gobierno de Milay del mismo modo. No lo entiendo. Y que no me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina, pues eso es falso. Pues son dos Argentinas distintas. ¡Contámela a mí! Lo que creo es que sí, yo tengo una mirada internacional. O sea, no debería quedarse Scioli. No, no, ese es el problema de Scioli, yo ya dije lo que pienso. Impactante, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya trabajado en nuestro gobierno, tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milay. Se ve que tan objetivamente imposible parece que no. Con más fe y esperanza que nunca. ¡Es un baludo! Y como frutilla del postre, Alberto se refirió al escándalo de la fiesta VIP en Olivos durante la pandemia. Es verdad, y yo la verdad es que pedí perdón, pido perdón, y lamento enormemente lo que ocurrió ese día. Claro, sí, sí. Ahora, no es una excusa lo que voy a decir. No, para nada, para nada. Simplemente, ¿cómo advertí que había ocurrido eso? Después de que ocurrió. Porque me lo pregunté muchas veces. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? ¿Te querés que sea sincero? En su día, en Olivos, deben haber entrado no menos de 70 personas. ¡Wooon! Y yo debo haber visto no menos de 70, 80 personas. ¡Wooon! Porque Olivos era la Casa Rosada. ¡Wooon! Y la Argentina estaba en pandemia. La pandemia se expanda. Pero la Argentina necesitaba seguir siendo gobernada. Sí, pero con trabajos esenciales. Perdón, no. Todos los ministros éramos esenciales. Pero no los que fueran a la fiesta. Todos los ministros éramos esenciales. Sí. Te termino la idea. Dale. Y cuando llegué a la noche, algunas de las personas que estaban trabajando con Fabiola... Si le doy a Fabiola, sí le doy a Fabiola. Lo haría con Fabiola. Que eran empleados del gobierno. Este... Te decía... ¿Qué te decía? Fabiola me dijo, mirá, van a hacer un brindis. Yo le dije, sí, sí, yo después paso. Y la verdad, nunca reparé yo en que eso no se podía hacer. No lo creo. No lo creo, Rick. Y yo no me lo perdono. Bueno, la verdad, me equivoqué y le pido perdón a la gente. Que lo demuestre. Pero tiene que ver con que el contexto... Trato de explicarme por qué hice semejante pavada. ¡Caray! Explicación es... Porque el contexto no me hizo advertir que no debía ser eso. Basta, no se torture más, ¿oh? No se torture más, se le escapó. Se le escapó, ya está. Mire si en medio de semejante quilombo se iba a acordar del decreto que usted mismo firmó. ¡Ya está! ¡Caray! Pero claro, no se torture más, hombre. ¡Suelte! Idiotas. ¡Suelte! ¡No, porque nace! ¡Ya está! ¡Un cabaje! ¡Buena, ruso! No me gusta que la gente se torture así. No está bueno. Ya está. ¡Un cabaje! Antes de que asuma en una reunión con los dueños de las prepagas, Javier Miney les anticipó que su idea es liberar las cuotas y luego que compitan por precio. Y en ese marco ya se habla de un aumento de las prepagas de hasta el 40%. Lo bueno es que van a hacer una inversión tan grande en salud pública que no vamos a necesitar la... ¿Pueden esperar a que termine el chiste para reírse? ¡Un salame! ¿Reírse o llorar? ¡Pero esperen que termine, viejo! ¡Un salame! ¡Pero así no puedo! ¡Afuera! ¡Si los señoritos me van a interrumpir cuando estoy haciendo el remate! ¡No puedo! ¡Es un tibio! Pero no solo en el valor de las prepagas se vienen cambios porque en la libertad avanza prevén un sinceramiento general de precios a partir del 10 de diciembre. Ayer garpé dos lucas en kilo de manzanas. Yo con esa sinceridad estoy, ¿eh? Te juro que no necesito más. ¡Camine, señora! ¡Camine! ¡No! ¡Dos lucas! ¿Qué compré? Le dije a la verdurera. ¡Manzana! Te toman por boludo. ¡Tres manzanas llevé! ¡Dos bolsitas! ¡Cinco lucas! Dije, ¿qué compré? ¡Manzanas! me dice. ¡Que ni manzana se puede comprar ahora! ¡No! ¡No! me dice la verdurera. ¡Ok! Bueno. ¡Avisá! El Papa Francisco protagonizó una llamativa escena durante su visita al Santuario de Loreto, ya que en reiteradas ocasiones se vio al sumo pontífice rechazar a los fieles en su intento de besar su anillo. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¡Venga esa mano! ¡No! ¡No! Y paso. ¡Vole! 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 Pero como volvió, no se ha afu... ¡Vole! 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 Bueno. Bueno, basta Para mí esto se arregla con un cartelito en la entrada Tipo, aquí no se carga, sube Bueno, aquí no se ve ese anillo del papa Y otra cosa No es broma Pero claro, no puede estar así, hombre Parece la mona Jiménez ¿Qué le pasa? No es broma No, usted se me dice ¿Cómo va a decir semejante barbaridad el anillo? Una, no, una cosa Voy a salir de ahí porque no se puede Sí El anillo tiene mi historia, dice Y qué, y por eso se lo tiene que dejar besar Ah, porque tiene historia, se tiene que dejar besar el anillo Y no, y no se deja besar el anillo el papa Por eso es el papa, viejo Por eso es el papa Basta, voy a salir de ahí Volvemos a nuestro país Porque es un escándalo, francesco Es un escándalo, usted se tiene que dejar besar el anillo Y no se lo deja besar, hombre Porque para eso es el papa No es broma Pero claro Decía, volvemos a nuestro país Porque hoy el polo obrero Y otras organizaciones sociales que integran la unidad piquetera Se movilizaron a los ministerios de economía y desarrollo social Para reclamar el pago del medio aguinaldo de fin de año Creo, no sé, creo Que aumenten más el cupo, era No sé, algo así Ni sé, ni enterada estamos nosotros Nosotros venimos ¿Ustedes vienen? Sí, venimos nosotros ¿Apoyan algún movimiento? ¿Me decía la señora o no? Y nosotros estamos con ellos ¿Quién? Con el polo obrero ¿Vos también de dónde venís? También de la Perla de Moreno ¿Qué les gustaría que pase? Ahora me decían que van a entregar un petitorio Que va a haber una reunión Piden una reunión No sé si están al tanto de eso Pero ¿qué les gustaría que pase? En las próximas horas No sé qué va a pasar Ni idea No sé si hubiera pedido Que aunque sea Baje el calor un poco No sé No es tan difícil Perdón Hoy estoy No es tan difícil Es uno Que en el micro Se para un minuto Y les explica Ahora vamos a pedir por esto Y mañana Vamos a pedir por esto otro La organización Vence al tiempo Ya lo dijo el general Organización, muchachos Pero si nos organizamos Pero vamos todos Es su baluda Grande, Huguito Sofobich Mirá que te dan ganas De decirle Che, no, bueno La verdad Es por acá, chicos Miren Una filmina Dos filmina Vamos a pedir esto Esto y esto ¿Eh? Filmina ¿La filmina tampoco? Es mucho Bueno Me encanta Eso sí Eso sí Por lo menos están organizados Cuando la necesidad fisiológica Ya Avenida de Mayo Miren dónde estamos, ¿no? La catedral Es de alguna manera Es de alguna manera Un reparo para muchos En la sombra Así que muchos eligieron Las escalinatas de la catedral Para estar resguardados Viva el Papa Y otros empezaron a instalarse Hay carpas En la Plaza de Mayo Mientras la gran mayoría se va ¿Qué son esos iglues? Estas carpas son baños ¿Qué? Discúlpame, ¿se puede pasar al baño? Sí Son baños Hay para No ¿Hay para hombres y para mujeres? O sea, ¿se puede hacer la cola acá? ¿Eh? ¿Eh? No se puede filmar ¿Por qué? Claro, porque están en la intimidad justamente ¿No? Están en... Sí, sí, hijo Están de alguna manera Están cagando Tenés que darte cuenta Hay unos baldes Estamos en plena Plaza de Mayo Guau Perdóname, ¿cuánto se cobra para ir al baño? 100 pesos 100 pesos Decime, no tengo ¿Me dejás pasar igual, por ejemplo? ¿Sí? All right Me da un papel Porque acá veo que ella está Cortando papel Y el que paga Se puede llevar Dos papelitos Lo que veo también es Lavandina ¿Estás limpiando? Sí, obvio Siempre la higiene Aparte Los restaurantes no nos dejan entrar Nos niegan Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Es un servicio para todos? Sí, para cualquiera Para cualquiera, sí ¿Y quién se encarga después de desagotar el tacho? No, lo llevamos a los cloacas esos que están Aprobado con Chayán Las bocas de... Las bocas que hay en las esquinas Sí, eso Ahí se lo llevamos Iba a decir el libre mercado en su máxima expresión Pero dijo Si no tenía planta podía entrar igual Así que Seamos buenos Seamos buenos Bueno, bien Ahí están organizados al menos Está bien No saben a qué van Pero si pinta Hay un baño Y algo salió Algo salió No está mala el bidete Hay un... De abajo Una manguerita ¿Viste cuando apretás el pico de la manguera? ¿Eh? ¿Tiene bidet portátil? ¿El señor director? ¿Cómo es eso? ¿En serio? ¡Se le arregló Muscari! ¡Ay! ¡Nota! Quiero hacer nota con Muscari No conozco el bidet portátil ¿Cómo es? ¿Pero cómo es un bidet portátil? Ah, pero se adosa Es un sistema que se adosa al inodoro ¿Un botelloncito? Y se lo... ¿No es? O sea que usted sí tiene que ir a un baño Disculpen, ¿no? Pero usted sí va a un baño público ¿Va con el bidet... ¿Funciona? Mirá qué bien Está bueno ¿Puede traerlo? ¿Mostramos en cámara? Compromiso ¿No los traen otro? Me gusta, ¿eh? Yo que soy medio asquerosito Para el baño público Me gusta Hay que pedírselo a Muscari ¿Muscari los vende? Trajo de Europa a Muscari Mirá Bueno ¿Cómo no estamos importando eso? Bueno, ahora que se abre la importación Ahora van a empezar a llegar Bueno Perdón Volvemos Disculpenos Disculpenos Pero bueno Cuando la fisiología llama, llama Decían todos Estábamos hablando, claro Del libre mercado ¿No? Y quien parece que ya no está A favor del libre mercado En su máxima expresión Es fantino Si parece que Ale Ya no es el mismo El mismo que hace 10 días ¡Pará! Yo no estoy de acuerdo Con privatizar los líneas Y digo, ¿por qué ahora voy a la obra pública? No estoy de acuerdo Porque como tipo del interior Como tipo del interior Sé Profundamente Sé Sé Que hay lugares En donde A ver Casi todos los países Tienen su línea de bandera AEROLINEAS ARGENTINA AEROLINEAS ARGENTINA ALTO Mucho más alto Siempre más alto Solo el punto puede llegar AEROLINEAS ARGENTINA AEROLINEAS ARGENTINA AEROLINEAS ARGENTINAS Línea Aérea Internacional Hay lugares En donde AEROLINEAS No va a volar realmente Si se privatiza Mirá vos Me entero ahora Sauceviejo Santa Fe Un aeropuerto chiquitito En mi provincia Creo que hay dos vuelos por día Y yo no sé Si después no toma más nadie El vuelo No hay Ustedes me van a decir Bueno Si no hay vuelos por día Es porque es deficitario Pero no todo es así ¿Y? No todo es una Una concepción Positivista Comtiana De que Tiene que ser Ganancia Yo en eso no estoy de acuerdo A ver Déjenme pensar diferente Ustedes pueden pensarlo diferente Y los bancos Y los adoro Y los respeto Pero respétenme a mí también Hasta ahí entonces Alejandro Fantino Hablando de aviones Y saltando el bote Incluso antes de que asuman No papá Estás equivocado No No Estás diciendo ¿Lo tuvo? ¿Cuántas veces lo tuvo A Javier Gerardo ahí? ¿No le dijo esto? Me está faltando respeto ¿No se acordó? ¿Cómo no se acordó? Me está faltando respeto No Para nada Ale Pero me parece que no tuvo Fantino Varias veces Le hizo entrega De un obsequio Realmente fenomenal Que fue el discurso Que leyó Entiendo que cuando ganó Las PASO Todo Y no le pregunta De sauce en su pueblo Gringo Vos sos muy respetuoso No No Pero gringo Pero gringo Pero eres Movedo Bueno Ya está Un esquiador sueco Fue el protagonista De la prueba masculina De 20 kilómetros Que se llevó a cabo En la copa del mundo Disputada en Finlandia Pero no precisamente Por su performance Mirá Ahí lo vemos Atención Un esquiador Sufrió un congelamiento En sus genitales Mientras competía 15 grados bajo cero Es terrible Y duele Muchísimo Claro Por supuesto El esquiador sueco Carl Carl Farson Habló sobre La lesión Que padeció En la competencia Y así entonces Estamos hablando El famoso Palito bombón helado Sabemos Si se le cayó Porque está por ahí Estamos pelotudando Haciendo chiste Y por ahí se le cayó ¿Lo tiene puesto? Bueno Igual no sería La primera vez Que le pasa ahí Que bueno Se le cae Tampoco me contiende ¿A quién A quién no le ocurrió Alguna vez? Yo tengo un amigo Que una vez le pasó Se te nota En el programa Escape del Perfecto De Iván de Pineda Una participante Logró el objetivo Que le habían asesclado Pero no de la mejor manera ¡Anda, vamos a Chavi! ¡Vamos! 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 ¡Dani, Gabu! ¡Súper bien! ¡Agárra! ¡Dani, sacá! ¡Sacá! ¡Corri! ¡Corri! ¡Gavi! ¡Dani, Gabu! ¡Dani, Gabu! ¡Dani! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Un momento, por favor! ¡No se vayan! ¡Esto es impecholante! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 chicos! A ver la repe despacio ¡No, no, 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 chicos! ¡No, no, 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 chicos! ¡Chicos! ¡Gabien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gabien! ¡Te amo, Gabu! ¡Gabien! Estas chicas somos todes cuando está por cerrar el chino y recordamos que no tenemos nada para morfar ¡No, no, no, no! Dicho esto, no tengo muy claro si fue precisamente un escape perfecto ¿Tengo alguna duda respecto? Andá al tema del día, por favor El tema del día El tema del día es Macri versus Riquelme por las elecciones en Boca Mauricio impugnó el romance Vamos a una de las fórmulas para aspirar a la presidencia de Boca a la oposición en este caso Andrés Ibarra y a Mauricio Macri Obviamente Como primero cae la noticia de esta suspensión de las elecciones que iban a ser el sábado 3 de diciembre Mirá vos Me entero ahora Nos llamó la atención que cuando uno mira la curva desde enero del 2020 cuando esta dirigencia asumió había altas de 10, 20, 30, 50, 70 socios ¡Gabien! Y de pronto entre agosto, septiembre, octubre y noviembre o sea en los últimos meses previos al cierre del padrón para votar 9.700, 9.500 socios de gol Yo le digo a los bosteros que son como los chinos Los chinos mueren uno y nacen dos Román Tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo Si vos querés realmente una elección transparente corre esos señores que entraron cuando no debieron haber entrado Este es Román Riquelme El que ganó más copas Riquelme nunca se toca Uno se ríe para no llorar Hay gente que pagó 10 años por el sueño de ser socio La indignación Hay muchos hinchos que han pagado más de una década una cuota con la sola esperanza de cuando le llegase el turno no iban a entrar Y no tenemos ni entrada Pero mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Esto es Boca, loco Dale, Boca Los jugadores que han debutado en la era de Ameal Riquelme son todos jugadores formados por la gestión anterior porque hay un proceso que lleva más de una década Ventís Preocupante para mí Lo que más me duele habiendo traído a Boca a jugar Román Riquelme que para mí es un orgullo lo traje del argentino yo no de las inferiores Es el nivel de cantidad de mentiras que ha dicho o sea, es terrible ese tema de los juveniles es mentira él no formó ningún juvenil En un momento se rompe ese vínculo cuando en realidad los dos se necesitaron los dos trabajaron juntos ¿Cuándo crees que se rompe esa relación? Atención con esto Yo acepté esta invitación de Andrés porque en Boca era sagrado que el club estaba por arriba de todos era sagrado eso fue lo sobre la cual sobre la base esa empezamos a construir en mi presidencia el Boca más grande de todos los clubes ¡Se viene de Boca! ¿Por qué? Porque todo jugador que llegó a Boca todo técnico que llegó a Boca y nosotros los dirigentes sabíamos que lo más importante era Boca y eso me llevó a una discusión enorme con tipos que terminaron a la postre siendo amigos que lo tuve que sacar del club como Macalista Navarro Montoya Fabri un montón Dios mío las pelotudeces que hay que escuchar en la República Argentina Lo que me mueve a esto no es una confrontación personal es sentir de corazón que lo que está haciendo él está destruyendo nuestro club No es posible que no se hagan esto Conmevo tienen que hacer algo al respecto no puede ser posible Otra de las declaraciones de ayer de Román Riquelme con Jorge Rial fue que vos le habrías pedido traer al 9 de Qatar ¿Al 9 de Qatar? El único que me dijo fue que si no se iba a complicar que sigamos teniendo a Qatar de sponsor en la camiseta Respetamos al 9 de Qatar ¿No se quiere? Se cayó el sponsor al toque apenas vos le dijiste no lo quiero se cayó el sponsor Román yo te mandé por Whatsapp Ah dijo que tenía mensajes Los videos que me mandó Tamim Vinaltani el líder el líder de Qatar Dice aló aló dice alá alá aló alá Dice señor le estoy hablando en serio Dice yo le estoy hablando en serio Lo llamé a él diciéndole Boca se quedó sin sponsor Boca sos fanático de Boca pues no le das una mano a Boca y aceptó auspiciar con Qatar Airways pagando el doble de lo que Boca cobraba el doble Dos años después un año y medio después me llama y me dice tengo este jugador este delantero que lo vas a tener que meter en el co- Yo dije Román obviamente no tengo idea si el jugador juega bien o no pero por una cuestión de educación él pide que le dé una oportunidad en Boca a este jugador ¿Vos lo decís en serio eso? No le pide él se hace cargo del salario del pasaje todo le cuesta cero a Boca traelo a Boca al plantel dale unos minutos en los entrenamientos fijate si le da como para jugar un partido de Copa Argentina con eso alcanzaría para quedar bien I'm not going fucking anywhere Nunca lo llamaste nunca llamaste a nadie de Qatar ¿Qué pasó? Terminó el contrato no se renovó no porque yo se lo dije no porque la cuestión ese tipo se sintió maltratado Pero que se haga que se chupa una y yo me acordé cuando yo traje a Takahara tratando de meter a Boca en Japón que no tenía tanta fama en Japón le dije lo mismo a Bianchi le traguemos a Takahara fijate si funciona o no y terminó jugando y terminó siendo casi ídolo de Boca todo el mundo quería la verdad y la verdad es que eso le costó a Boca cuántos millones sin sponsor durante más de una 10 millones de dólares 10 millones de dólares con solamente han tenido un gesto de respeto de traer al jugador ponerlo en el plantel hacerlo practicar ver si le da sus minutos en la Copa Argentina en los partidos de inicio que no son tan competitivos y por ahí nos llevamos una sorpresa en el video parecía bastante bueno esta maqueta es correcta conservar la bombonera y generar ese puente exactamente y en la bombonera vamos a jugar las gladiadoras ganas garra fuerza y vos cambia la bombonera como están anunciando la posición a ver por más que te vayas a la esquina o a dos cuadras o a diez se termina nuestro club se termina nuestra historia se pierde todo arranca en el corazón así de fácil riquelme boca a boca en la gloria riquelme eso no va más yo dejé la vida por el club que fue el momento más lindo de mi vida no puedo aguantar un día más de que el club esté manejado de esta manera no me voy a dormir una mierda no me pienso ir a dormir cuando a ustedes se le canten las pelotas me voy a dormir cuando a mí se me antoja anda para allá no sé qué decir no sé qué decir no no por favor mi amor mi amor me puedo quedar toda la noche bien hasta ahí entonces el informe que da cuenta de esta situación realmente muy tensa en boca juniors en torno claro a esta bueno a elección que está suspendida por hoy contento no no voy a estar contento la verdad que no sé por qué voy a estar contento yo si la elección de boca no pero qué particularidad qué particularidad Mauricio está picante Mauricio como que con toda está Mauricio aquí estamos sí cómo está Mauricio no sé pero lo está dando todo eso hay que reconocer hoy habla en cadena nacional Juan Román Riquelme en el programa de Azaro bueno todos atentos TLS 82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la Academia Nacional bueno escuchame tras la foto estaremos hablando con Sebastián Nahón fotógrafo documentalista creador de Sin Estigmas atención con esta muestra realmente muy interesante sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que se avecinan pausa breve no se vayan quemados a los de boca no a los continuamos en Para Quirar Recones sabemos Polo Struck atención el venezolano Jean Piero es un influencer que se hizo conocido por comer vísceras crudas y en este caso atención atención con esto habría degustado los testículos de un toro Bonus Struck se asustaron de que no me iba a comer más mis vísceras crudas ¿de qué se trata? nuevo desafío y vamos a estar degustando estas vísceras de Angus que son una belleza por aquí tenemos el riñón tenemos unos cuantos testículos ¿qué? tenemos unos cuantos testículos para degustar tenemos un ojo voy a probar por primera vez ojo de cerdo tenemos corazón y el famoso hígado vamos a comenzar por el riñón que es mi favorito vamos con los testículos para el que dice ay Jan Piero estás comiendo precisamente es por eso que se consume porque aquí están todas las hormonas los andrógenos masculinos y acá hay putinas y putinas esto no tiene comparación nada como la bola de toro y para terminar el órgano rey es repugnante realmente es como realmente repugnante qué dulzor tiene este hígado Dios mío divino bueno acá está escúchame acá no se juzga acá se acompaña acá se acompaña viejo no vamos a empezar ahora a jugar porque se come algo crudo no bueno quizás es un poco mucho pero acá se acompaña este es el leitmotiv de este envío bueno cada uno con lo suyo yo le pregunto lo que como usted usted habrá comido cada cosa también acá se no me gusta eso no estoy andando señalando mandá la pausa no me gusta eso a mí no no me parece último bloque de la jornada de hoy habíamos el último bonus track también en puerto madrid un hombre cansado de no poder dormir culpa de un gallo atención valió la casa de su vecino bonus track en puerto madrid un hombre atacó el frente de una casa ajá porque allí dentro de la vivienda había un gallo hay por ahora un gallo que no lo deja dormir porque comienza a cacarear a la mañana temprano ese es el hombre ese es el vecino al que le dicen Pikachu 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 y que desde hace dos meses le está pidiendo a sus vecinos que hagan desaparecer ese gallo párenme un poco la discusión realmente debe ser muy habitual por ahí no por un gallo pero por el ruido que quieras o por el sonido que no deja dormir al otro ahora es una locura que salga con el arma por más que sea un rifle de aire comprimido si por cada problema ruido molesto por lo que fuere que hagan tus vecinos vas a salir con un rifle de aire comprimido a balear la puerta de la casa es una locura y que habría que hacer en ese caso me mataste porque obviamente no es el camino una mediación y pero una mediación vas a una denuncia digamos ese sería lo correcto exactamente vas a la defensoría del pueblo a ver como que le duele algo al final o no a ver de nuevo a ver sí 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 algo tiene viste algo le molesta es increíble en cada en cada uno de los de los de los gallos hay hay un carácter hay una forma distinta claro que sí porque dice pikachu re pikachu está pero 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 no yo entiendo que lo del gallito te puede romper un poco la paciencia pero diálogo ante todo el diálogo ante todo no 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 vamos a no no promovamos la violencia de acá no de acá no tenemos una responsabilidad con eso basta con eso basta somos un medio público un medio de comunicación con responsabilidad social por lo que bien no muy difícil la verdad quiero llevar un poco de tranquilidad a la población y así no se puede bueno nos vamos a estar encontrando el día de mañana 21 a 45 la red de este día a las 0 y a las 6 de la mañana ustedes se los vamos desde acá paz tranquilidad haya paz incluido con el gallito y su dueño o dueña por eso por ahí nos vemos mañana que alguien tranquilidad que alguien vaya hablando con Pikachu por favor que le baje un poco el cambio por favor por favor buenas noches hasta mañana que descansen bien y se empoderen en el austral porque mañana será otro día quinta dimensional duérmase que le baje un poco